Les vamos a hablar de un libro, el sistema de las cuatro claves, cómo mejorar la comunicación con niños y adolescentes. Este es el libro y esta noche nos acompañan precisamente sus autores, son dos. Por un lado tenemos a Patricia Robledo, Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por otro lado está también José Feliciano Borrego, que es coautor del libro. José Feliciano, buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Feliciano, cuéntanos cómo ha surgido la idea de un libro, emoción, respeto, comunicación, ejemplo, ¿cómo mejorar la comunicación con niños y adolescentes? ¿Cómo surge la idea? Bueno, surge la idea porque nosotros nos dedicamos, tenemos un centro en Mayoliz, yo soy experto en desarrollo personal y en coaching y mi mujer es educadora social. Entonces, damos, impartimos escuela de padres y ayudamos a las familias a mejorar la comunicación, una de las áreas, a mejorar la comunicación con niños y adolescentes. Siempre después de cada módulo, de cada curso, decíamos, ¿qué os falta? Y ellos nos decían, pues que nos lo pongáis por escrito. Entonces, al final nos obligaron un poco a hacer el libro y a escribir el libro y a conceptuar en un formato, como ves, no muy gordo, que nos ha costado bastante, nos han mantenido bastante esfuerzo el poderlo conceptuar. Y así surge, así surge la idea y así desde hace cuatro meses está en el mercado el libro. O sea, ya tiene cuatro meses en el mercado, ustedes lo pueden conseguir, después la vamos a decir dónde. Pero sé que me gustaría, Patricia, que nos cuentes un poco el perfil del lector de este libro. ¿A quién va dirigido este libro y quién es el futuro comprador o el lector? Sí, en un principio son los padres, pero en realidad es toda persona que trabaje o cuide o esté a cargo de niños y adolescentes. Incluso es una manera de relacionarse. Es cierto que la gente cuando se lee el libro y lo pone en práctica, porque hay que leérselo y ponerlo en práctica. Es un libro práctico. Estamos todo el tiempo poniendo prácticas. No vale leerlo y meterlo en el cajón. Hay que hacer un trabajo. La gente que lo ha leído o que ha venido a nuestras escuelas de padres nos dice que después de ponerlo en práctica no solo ha cambiado la relación con sus hijos a mejor y que hay mejor ambiente en casa, sino que ha cambiado la relación con su pareja, la relación con su madre, cómo se relaciona con los compañeros de trabajo. Es una manera de relacionarse desde el respeto, desde el cariño, desde el amor y desde el entender cómo son los niños y los adolescentes, que no son adultos. Entiendo casi que más que un libro es un manual. Sí, la verdad es que el otro día coincidíamos con un padre que lo había comprado y se acercó a nosotros a comentarnos que era la quinta vez que se lo leía. Entonces lo tenía muy cerquita porque sí que es verdad que es un libro que hemos eliminado mucho el protocolo. Hemos ido más al grano y hemos pretendido que cuando tú leas cualquier parte del libro, cualquier persona pueda llevarse algo, pueda recuperar algo, pueda practicar algo dentro del libro. O sea, es un libro súper práctico, un libro de volverle a dar, de subrayar, de manejar y de que esté usado. Este es un poco el concepto. O sea, que entiendo que no es un libro para leerlo una vez y a la estantería, sino es un libro para tenerlo a mano porque te puede venir bien en cualquier momento del día. En cualquier momento, sí. Nosotros lo que proponemos es un sistema, el sistema que son las cuatro claves y por poner un ejemplo, cuando yo quiero que mi hijo me obedezca, ¿por qué quiero que me obedezca? Por ejemplo, le digo que recoja las zapatillas, ¿no? Quiero que me obedezca porque le he amenazado, porque le he gritado, porque tiene miedo al castigo o porque le voy a premiar. O quiero que recoja las zapatillas porque entiende que si las zapatillas están en mitad del salón, pues alguien se puede tropezar porque tiene que haber un orden en casa. Yo creo que todos queremos la segunda, ¿no? Que hagan las cosas por una motivación intrínseca dentro de ellos, que entiendan el porqué de las cosas. O sea, que no obedezcan ciegamente por un miedo al castigo, sino que colaboren porque entienden por qué tienen que colaborar, ¿no? Y eso es lo que nosotros proponemos. Sí que tenemos que avisar, avisar a los padres, que es un libro para padres, no es un libro para hijos. Entonces, el que tiene que hacer el cambio, en este caso, son los padres, los educadores, bueno, la persona que lo compre. Es para hacer un cambio interno y a través de ese cambio, cuando yo cambio, la otra persona cambia. Cuando yo cambio mi actitud hacia mi hijo, cuando yo cambio cómo le hablo a mi hijo, desde dónde le hablo, cuando le trato con respeto y cuando soy un ejemplo yo de lo que le estoy diciendo, mi hijo cambia. Bueno, cambia mi hijo, su comportamiento. Yo no sé, ¿son vivencias personales? Es decir, ¿para escribir este libro es un poco el día a día o no? Nosotros lo aplicamos. De hecho, un capítulo lo ha escrito Sara, que es nuestra hija, bueno, hija mía de una relación anterior, tiene 13 años y ha escrito un capítulo que se titula A mí nunca me han castigado. Entonces, es cierto que nunca la hemos castigado. ¿Esto quiere decir que ha hecho lo que ha querido? Evidentemente no. Nosotros lo que hacemos o lo que proponemos en el libro es, los niños son niños y se comportan como niños y están aprendiendo a ser adultos. Entonces, en ese aprendizaje, los padres lo que tenemos que hacer es estar a su lado para guiarles, para enseñarles. Cuando se equivocan, hay que enseñarles, no castigarles. Y ella lo dice, ¿no? Cuando los niños nos enfadamos, no necesitamos que nos griten, sino que nos ayuden. Y es así. Entonces, es al final ser guías de nuestros hijos y no ser el dedo justiciero. Yo no sé, José Feliciano, si este libro es un libro del siglo XXI. Es decir, ¿este libro de Luis se ha tenido cabida hace unos cuantos años atrás o es que los padres ahora estamos cambiando, hemos cambiado y parece que somos, no sé, más que padres muchas veces amigos de nuestros hijos? Y a lo mejor hay una línea roja que tampoco se debe rebasar, yo creo, ¿no? El padre es el padre, el hijo es el hijo, los amigos son los amigos, ¿no? Ciertamente, los tiempos han cambiado muchísimo y la forma de relacionarnos y de comunicarnos ha cambiado. Yo creo que hemos perdido comunicación. Antes era más cercano a las redes sociales y los medios tecnológicos han hecho que la comunicación cambie. Y nosotros proponemos, bueno, esto sí que hubiese tenido. Lógicamente, siempre es una forma de comunicarse. Entonces, hubiese tenido cabida hace un siglo, pero a lo mejor ahora tiene más sentido el volver a conectar cómo comunicarte de verdad. Cómo acercarnos a comunicarnos con nuestros hijos o con cualquier persona. Porque, de hecho, un empresario, por ejemplo, porque a veces en las formaciones que vienen empresas tiene mucha cabida. La forma de atender la emoción, saber cuál es la forma de respetar, no solo en respetar lo que no entendemos por respeto, sino respetar unos tiempos que cada uno tiene el suyo. En aprender a comunicarnos. Es que en la sociedad, y tú que te dedicas a la comunicación seguramente lo ves, no solemos comunicarnos muy bien. La forma adecuada de comunicarse, cómo hacerlo, cómo llegar a la persona para transmitir el mensaje que debemos. Y, sobre todo, ser un ejemplo. Porque nos perdemos mucho en el otro, en el hijo en este caso, en que cambie él cuando ellos van a aprender a través de nuestro cambio. Lo que pasa es que no es fácil y por eso nosotros incluimos una parte de crecimiento de personal y de técnicas para que el padre y la madre se autoequilibren. Y aprendan a gestionar y a saber llevar mejor también las situaciones que tú como padre también sabrás que a veces no es tan fácil. Educar a un hijo no es nada fácil. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero sí ciertas pautas que nos van a hacer más llevadero el camino. ¿Cómo mejorar la comunicación con niños y adolescentes? Aquí en este libro me imagino que el cachete no tiene cabida. Es decir, un cachete a tiempo al niño no tiene cabida. Eso no está fuera. Eso es lo que estamos comentando desde hace un siglo. No tanto, a lo mejor no un siglo. A lo mejor hablamos de 15 años. ¿Era el cachete lo más habitual? Efectivamente. Sí que es verdad que nosotros hacemos un buen apartado en el que explicamos por qué no es conveniente pegar y cuáles son las consecuencias de pegar y cuál es lo positivo de enseñar sin el castigo. ¿Verdad Patricia? Sí, al final el afecto es un castigo físico. Entonces, nosotros no creemos en el castigo, creemos en la enseñanza, o sea, en enseñar. En realidad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A nadie se le ocurriría, a un niño de un año que está aprendiendo a andar y en este aprender a andar pues a veces se cae y se tropieza y se tiene que volver a levantar. A nadie se le ocurriría reñir a este niño, ¿verdad? Porque se ha caído. Bueno, es parte del aprendizaje. Pues lo mismo pasa con un niño de 6 años que te llama tonto porque está aprendiendo. ¿Por qué te llama tonto? Porque tiene una rabia interna, porque a lo mejor no le dejas ver la tele o no le quieres dar el chocolate y entonces no sabe cómo gestionar esa rabia y te llama tonto. Entonces, ahí está aprendiendo. ¿Qué tengo que hacer yo como padre? En vez de castigarle, enseñarle que esa conducta no es la adecuada y que si tienes rabia, pues tienes que gestionarla de otra manera, ¿no? Pero claro, como decía José, el primero que tiene que estar equilibrado soy yo, porque si a mí mi hijo me llama tonto y a mí se me sube todo por aquí y no sé gestionar eso y me enfado y desde el enfado pues ya me sale el castigo. ¿Qué es lo que sirve? Una técnica que enseñamos nosotros al principio de Escuela de Padres siempre, lo primero que enseñamos es eso y que viene en el libro que es aprender a meditar. Entonces, es importante porque con la meditación yo voy a ser capaz de en ese momento pararme y dame con decir, no tiene nada que ver conmigo el que me llame tonto, tiene que ver con qué le está aprendiendo a relacionarse, entonces voy a ver cómo le puedo ayudar para que entienda que no se llama tonto a las personas, ¿no? Pero claro, tengo que tener esa parte de saberme parar, pararme en ese momento y entonces actuar en vez de reaccionar. Y ahí la meditación es muy importante. José, ¿te puedo explicar qué es exactamente la meditación? Porque hay mucho mito. Sí. Hay mucho mito sobre la meditación. Pues bien, la meditación es, aparte más allá de lo que parece espiritual o más trascendental, es un entrenamiento mental para aprender a estar presente, saber recuperar el control del pensamiento, no reaccionar y actuar, y todo eso se entrena. ¿Y a través de qué herramienta? Pues la meditación, lógicamente, es una herramienta que nos adiestra la mente, con poquito tiempo al día podemos conseguir unos avances bastante buenos y aprender a ser conscientes de dónde se va. Entonces, la mente, ¿no? Entonces, no se trata de no oírme, porque el pensamiento siempre va a estar ahí, sino de aprender a recuperar el control del pensamiento o ser consciente de dónde estoy, para no reaccionar y acabar actuando, siendo el mejor ejemplo, no solo para nuestros hijos, sino para cualquier, para nuestra pareja, para nuestros amigos o para nuestros compañeros de trabajo o empleados, si es que los tenemos. Oye, por ejemplo, los hijos, ¿con quién tienen más afinidad? ¿Con el padre o con la madre? ¿Con quién de los dos? ¿A quién saben cómo, entre comillas, camelarse más? ¿Al padre o a la madre? Bueno, los niños son muy inteligentes y en cada momento saben con quién y con qué situación deben afinarse más a uno o al otro. Hay etapas, hay etapas en las que, por ejemplo, de 0 a 3 años están más afines a la madre, sobre todo, y hasta los 7 años tienen un poquito más de vínculo con la madre, y luego, a partir de los 7, de forma natural, y además en antropología te lo explican muy bien, como a partir de los 7 años hasta los 14 tiene más afinidad por el padre. Pero hay momentos y hay situaciones, efectivamente, porque somos seres muy intuitivos y sabemos con quién va a ser más fácil una situación o quién nos vamos a sentir más escuchados. Y eso se va aprendiendo con el tiempo. Aunque ya te digo que sí que hay edades con las que tenemos más afinidades, con un patrón o con el otro. Y a partir de los 14 o de los 12, pues ya olvídate porque ellos ya buscan una identidad. Aunque eso no quita para que siempre nos necesiten cerca, porque pensamos, y esto lo hablamos mucho en las escuelas de padres, Patricia y yo, en los que en la adolescencia parece que ya no quieren saber nada de nosotros. Y es que cambia la forma de querer saber de nosotros. Quieren que estemos ahí, pero que no les digamos mucho. Quieren saber que estamos ahí, pero que no les molestemos. Pero necesitan siempre que nuestra figura esté cerca. Estamos hablando de un libro, El sistema de las cuatro claves, cómo mejorar la comunicación con niños y adolescentes, que ustedes lo pueden ya adquirir aquí en Medina del Campo. Patricia, José Feliciando, ¿dónde se puede comprar aquí en Medina? Medina del Campo lo hemos dejado en tres librerías, en la librería Mena, en la librería Sendino y en la librería Castilla. Y si no, si los que usamos más de comprarlo por internet, también se puede adquirir en Amazon. En Amazon se puede adquirir tanto en papel como en digital, para las personas que les guste más el libro digital también. Además hemos sacado un precio, porque no queríamos que nadie dejase de leer el libro, de 9,95, que era el mínimo que podíamos hacer, es que por debajo además las editoriales nos han llamado la atención. Vamos a sacar una edición que ya está publicada en breve, que será un pelín más, porque es un poquito más encuadernada, etc. Que está en la segunda edición, con lo cual estamos muy contentos. Y bueno, pues aquí en las librerías, que además tienen bastante cercanía, porque están en el centro del pueblo, podéis encontrarlo. Y si no, pues como decía, podéis ir en Amazon, lo tenéis disponible. Sí, tenéis una página que es www.fluircentro.com Y ahí podéis encontrar todas las actividades que hacemos, aparte de haber escrito el libro, pues todo lo que nos ha llevado ahí, y todo lo que ayudamos a las personas. Sí, porque vosotros, aparte de haber escrito este libro, también os dedicáis precisamente a ese contacto con las personas, ¿no? Sí, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, y a nivel empresarial. O sea, con las empresas y los equipos de trabajo, y a nivel deportivo también. Yo, personalmente, trabajo con algún deportista profesional, pues les ayudo a conseguir objetivos, a mejorar sus planes de acción para conseguir esos objetivos, y al fin y al cabo, lo que todos queremos, para sentirnos mejor, ¿no? Para vivir una vida más satisfactoria. Patricia, este es el primer libro que habéis escrito, dedicado precisamente en cuerpo y alma a mejorar la comunicación. ¿Ya hay en mente un segundo libro? Claro. De momento estáis disfrutando de este. Está, a ver, como contaba antes José Feliciano, nosotros nunca hemos querido ser escritores, yo soy asesora de padres, el Escoar, pero nos lo pedían los padres constantemente. Entonces, nos sentamos él y yo a hacer un mapa mental, porque todo lo hacemos con mapas mentales, y empezamos a ver qué poníamos en el libro. Claro, nos salía un libro así de gordo, entonces yo le había un padre un libro así de gordo, y no se lo lee. Entonces, hicimos un esfuerzo muy grande, pues decir, a ver, ¿qué es lo más importante? Que es la base de todo, ¿no? Y este sistema de las cuatro clases sería la base de la casa, los cimientos de la casa, que luego iremos construyendo, y que si a la gente le gusta, pues ya puede ir comprando los siguientes volúmenes. De momento estamos haciendo la estructura, estamos haciendo el índice y tal del siguiente libro, pero te diré que no es fácil escribir un libro. Nos ha costado muchísimo. Una aventura. Yo estoy echando un vistazo al libro, precisamente, y me llama la atención porque tiene algo que es positivo, que es la fácil lectura que tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que empiezas a leer un libro, ya solamente con él el prólogo, ya dices, de cierras. Pero en esta ocasión, de verdad, pues sí que... Sí, ha habido gente que nos ha dicho que se la ha leído en una tarde. Sí, sí, sí. Gente muy lectora, y en una tarde, en dos días... Sí, que en las críticas, lo más positivo que escuchamos es que les ayuda, que les ha cambiado la forma de ver la relación con sus hijos, y una cosa que coincide todo el mundo es la facilidad de lectura y la practicidad que tiene el libro, o sea, que enseguida ya empiezas a recoger herramientas, y eso nos satisface mucho porque es lo que pretendíamos conseguir, porque al final tú escribes un libro para llegar a la gente, ¿no? Y este es el objetivo de un tipo de libro, y esto es que ayuda a la gente a mejorar algo, y esto es lo que pretendemos. Las personas, por ejemplo, vosotros creo que vivís en Valladolid. Sí. Cuando se encuentran con vosotros, os preguntan problemas, al margen de lo que pueden encontrarse en el libro, porque aquí no estarán todos los problemas que pueden tener todos los padres y todos los hijos. ¿Algún problema que no esté incluido en el libro, os han consultado? Perdona, que haya cierta puntualización. Aquí en el libro no es un resuelve problemas. O sea, no es... Si tu hijo no se quita el pañal, ¿qué tienes que hacer? Que les hay, ¿eh? Si tu hijo no llega a casa a la hora, ¿qué es lo que va a hacer? Exactamente. No es ese tipo... No voy a buscar el problema que tengo y voy a encontrar la solución. No se trata de eso. El sistema lo que trata es de que el padre que lo lea o la persona que lo lea adquiera las competencias necesarias para que en cualquier situación él sepa cómo actuar. Entonces, yo no te puedo decir... Tú me dices, ¿qué hago si mi hijo no se pone el pijama? Pues depende. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Para empezar. ¿Sabe ponérselo? ¿Y qué circunstancias? Porque no es lo mismo un niño de nueve años que se ponga el pijama un día normal que a lo mejor hemos estado, imagínate, de excursión todo el día, hemos estado andando, estamos muy cansados, hemos llegado a casa a las doce de la noche, se ha quedado dormido en el coche, le despierto para que se meta en casa y me dice, ay, mamá, ¿me pones el pijama? Bueno, pues ahí sí se lo puedo poner. Entonces, en cada circunstancia... Yo no sé cómo es tu hijo, yo no sé qué circunstancias familiares tienes, no sé cómo eres tú, no sé qué grado de equilibrio tienes. Entonces, yo no te puedo decir qué tienes que hacer, tienes que ser tú, a través de analizar la situación, el que decide qué hacerlo. Y estas son las herramientas que encuentras en el libro. Pero claro, tienes que trabajar. Aprender a ser autónomos, un poco lo que enseñamos, que sean autónomos y luego respondiendo un poco a lo que nos has preguntado, efectivamente, nos para muchísima gente, incluso alumnos o clientes, o gente que nos encuentra con la calle que nos conoce, nos pregunta, oye, esto, hay que sentarse a verlo, hay que ver... Pero sobre todo lo que nosotros ayudamos a los padres es a construir un buen equilibrio interior. Desde una buena base, un buen equilibrio interior, vas a conseguir una buena comunicación siempre, en cualquier área de tu vida, y eso está más que comprobado. Esa es una gran experiencia que nosotros tenemos. Y por eso nosotros ponemos esto, cómo mejorar la comunicación, ¿no? Y eres tú el que vas a mejorar la comunicación, y tu hijo te va a seguir. Primer volumen. ¿Cuántos ejemplares se han editado? Pues ya estamos en la primera edición, son aproximadamente más de unos 1.200, cálculale, y ahora pues lo que venga la segunda edición, y ojalá mucho. Dar de cuenta, sí que es verdad que nos advirtieron que cuatro meses para un libro es un bebé, y todavía no nos ha dado tiempo a expandir, gracias a medios de comunicación, como Telemedina, por ejemplo, en este caso, pues estamos haciendo llegar a la gente, claro, la gente si no sabe que existe, no lo puede adquirir. Entonces, estamos en el momento de difusión, el boca a boca es lo que más está repercutiendo, nos encontramos mucha gente que del boca a boca me han recomendado un libro, incluso hace poco me encontré con la anécdota que una persona me decía, pues me han recomendado un libro, muy bien, espera, ¿cómo se llama? Y era este, y me hizo mucha gracia, y bueno, pues me está recomendando mi propio libro, está muy bien. Esto es un poquito, o sea que muy bien, estamos muy contentos. Sí, ya había personas que la han comprado, y luego nos han comprado, mejor otros cuatro, cinco o seis para regalar, entonces eso nos hace ver que el libro gusta. ¿En qué parte, por ejemplo, hablamos de Medina del Campo, que es más rural que Valladolid, y los pueblecitos más pequeños también, en la zona que nos encontramos ahora mismo, ¿suelen aplicarse estos sistemas? ¿Depende la población más que...? Es decir, por ejemplo, en Valladolid, ¿se lleva más a la práctica que en un pueblo de nuestra provincia? No vamos a nombrar ninguno. Yo creo que tiene más que ver con que la persona, en este caso los padres a quien me ha dirigido, sienta más la necesidad de mejorar con sus hijos, independientemente de donde viva. En el momento en que tú sientes la necesidad, buscas las herramientas. Y hay gente que no siente esa necesidad, con lo cual no va a buscar, porque no siente que tenga la necesidad de mejora. Entonces, hay poblaciones de Valladolid en las que hemos visto una acogida muy grande, y yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con todo lo que tenemos, ya se ha roto esa barrera, ¿no? O sea, que no hay ni diferencia en la ciudad. Quizás en la ciudad tengamos más dificultad de comunicarnos, porque tenemos menos tiempo, la vida va más rápida, ¿no? Y una población más pequeña, a lo mejor es más fácil tener una comunicación mejor, o por lo menos pasar más tiempo con los que realmente te importan, ¿no? Así que yo no veo esa barrera. Patricia, José Feliciano, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. El libro ya está en el mercado, lo pueden comprar a través de Amazon, si quieren, o aquí en Medina del Campo, entre librerías, que son Mena, Sendino, y librería Castilla, ahí te tienen ya a la venta, si quieren conseguir el libro del sistema de las cuatro claves, cómo mejorar la comunicación con niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Un placer. Y mucha suerte. Gracias. Gracias.